Tu mundo es digital, y tu banco también. Banco del Austro presenta su nueva aplicación móvil, Austro Digital. Una aplicación que te permite crear o solicitar productos y servicios bancarios desde tu celular. Descárgala de Apple Store o Google Play y crea una cuenta de ahorros de manera digital. O genera certificados bancarios sin necesidad de ir al banco. Austro Digital del Banco del Austro. La nueva forma de hacer banca. Siempre disponible para ti.